Hola, el día de hoy te quiero mostrar los beneficios poco conocidos del aguacate. El aguacate es un gran superalimento con increíbles beneficios para la salud. La gente suele pensar que el aguacate es una hortaliza, pero es una fruta que puede fácilmente calificar para ser un superalimento. Tiene alto contenido de calorías, siendo esta la razón por la cual hay una idea errónea de que comer aguacate con regularidad puede producir obesidad. El hecho es que los aguacates están llenos de nutrientes esenciales y pueden contribuir en gran medida a un cuerpo más sano y mejorar el bienestar general. Pero antes de continuar, si te gusta la idea de cuidar tu salud, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido. E igualmente, es muy importante que difundas este conocimiento a tus familiares y amigos por WhatsApp, porque cuando se trata de la salud, nuestra salud lo vale. ¡Comparte! Número 1. Mejora la salud del corazón. Los aguacates son una rica fuente de grasas monoinsaturadas que pueden mejorar la salud del corazón. Esto ayuda a disminuir el colesterol LDL o colesterol malo y aumentar el colesterol HDL o colesterol bueno. Las personas que comen regularmente el aguacate pueden mantener fácilmente niveles de presión sanguínea saludables que ayudan a evitar enfermedades del corazón. También es una gran fuente de magnesio y potasio que son conocidos por mejorar la salud del corazón mediante la reducción de la presión arterial. Número 2. Reduce el azúcar en la sangre. Las grasas monoinsaturadas presentes en los aguacates son muy eficaces para prevenir y revertir la resistencia a la insulina. Estas grasas contribuyen a mantener los niveles de azúcar en la sangre dentro de los límites saludables. El aguacate es extremadamente beneficioso para el cerebro y ayuda a mejorar la memoria debido a su contenido de folato, que también ayuda a prevenir la formación de fibras nerviosas enredadas que están asociadas con la enfermedad del Alzheimer. Se puede incluso revertir la enfermedad de Alzheimer en algunos casos si se encuentra en sus primeras etapas. Los ácidos grasos omega-3 y vitamina D presentes en el aguacate se consideran útiles para mejorar la salud del cerebro y mejorar la memoria. Número 4. Beneficioso en el embarazo. El ácido fólico se recomienda a menudo para las mujeres embarazadas, ya que contribuye al desarrollo sano del feto, sobre todo su cerebro y los órganos vitales. El aguacate es una fuente natural de ácido fólico y, por tanto, puede ser altamente beneficioso durante el embarazo. Número 5. Antienvejecimiento. El aguacate es una fuente importante de muchos antioxidantes que son vitales para el buen funcionamiento de nuestros diversos sistemas del cuerpo. El glutatión es un antioxidante que está presente en el aguacate y ayuda a construir un sistema inmune fuerte. También ayuda a reciclar y reabastecer otros antioxidantes que trabajan para reducir la velocidad de la forma natural del proceso de envejecimiento. Las personas que comen aguacates son por lo general más saludables en comparación con aquellos que no lo tienen como parte de su dieta. Comience a comer hoy y disfrute de los grandes beneficios que tiene para ofrecer. ¿Te gustó este video? Comparte y deja tu comentario. Somos Remedios Fácil 24. ¡Hasta la próxima!